Hola a todos, soy PetoGPH y bienvenidos a Jugando Strange o Stranget o en español distanciado, acto 1, es un mod que salió hace poco en Steam, el 16 de enero salió es un mod de Half-Life 2, ya que está hecho con el mismo motor gráfico y me pareció interesante, ya que leí bastante sobre el juego, sobre, igual leí comentarios y todo, de que la historia es bastante buena, no es de terror el juego, es como historia de suspenso, va y puede haber, de verdad, capítulo 1, como ven tiene 3 capítulos, vamos al capítulo 1, a ver de que trata esta historia, somos un pescador, y hasta ahí lo dejaré, ya que eso es lo que leí, porque no he abierto el juego, recién lo abro, y a ver que pasa Stranget, y como estuve leyendo, como que le pusieron mucho empeño al juego, ya que le hicieron una propia banda sonora al juego, tiene un guion bien elaborado creo, y eso es para un juego, ni siquiera un juego indie, un mod, es hermoso, responder al radio, ok, estamos en el barquito, ok, amigo, por qué, no agarra, por qué, qué, qué hace, hola, si alguien puede oír esto, mi nombre es Jonathan Daryl, mi nombre es Jonathan Daryl, mi nombre es Jonathan Daryl, en el barco de seguridad, el curfew mandatoria es un efecto, que queda eso, el liberatorio, fuck this shit, amigo, cuida, esto, esto, pero amigo, ni siquiera iba manejando el barco, bote, lancha, no sé que era, ok, estamos en el agua, en el agua, ok, oh, creo que hay muy, Bioshock, muy bien, amigo, chocaste el barco, el bote, en la lancha, no sé que es, ok, hermoso, como tiene, tiene la misma gráfica de Half-Life 2, hola, por acá no hay nada, puedo correr, tu, 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 escalerita, ok, Michelle Lucas, ok, gracias, gracias por cerrarme la puerta, me gusta el ambiente del juego, como los sonidos y todo, cajitas, hola, se puede agarrar, no, para acá, hola, oh, no, no, no se bugue, amigo, no se bugue, ratones, everywhere, please, o escalerita, hola, muy bien, por acá, un bote, ok, se agachó solo, please, ah, que hago, que hago aquí, amigo, boto el bote, ah, what, bótalo, bota el bote, no, ah, ok, con el E agarro las cosas, que dice ahí, chipping permits below, ok, hay que echarlo, ok, hay que echar algo ahí, habrá que echar algo, una lata, toma una coca, what, no, 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 no entiendo que hay que hacer, pero algo hay que subir, creo, what, click izquierdo, lanzar objeto, ah, what, a ver, me lo lanzo, pero que, 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 que carajo, me lo lanzo, algo, por acá, por acá, ahora hay que hacer eso, what, no entiendo, ratoncillos, no se que hay que hacer, toma tacita, map, map, por acá, yo creo que, se pueda romper eso no es cierto? no no puede ser que hago? fuck this shit fuck 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 que hacer? está cerrado muy bien pato muy bien what? si agarro al tarro de pintura a ver intentemos con esto que es más duro supongo what? what? eso nunca lo he visto en un juego esta genial me gustó porque eso nunca lo había visto en un juego ok por aquí por aquí por aquí se romperá también oh bueno ese sonido de mierda excelente con una lata ok puedo romper cosas ventanas y todas las cosas me parece interesante por aquí no hay nada muy bien abrir objetos vamos corriendo por acá que hay y que es esto? es un diario one world hertz faro desmantelado el faro ubicado en la punta cercana a red redstone será desmantelado por orden del alcalde de la localidad john men a raíz de un estudio llevado a cabo por la guardia costera estamos seguros de que esto no afectará al tráfico que pasa por la zona cuento Bill Hayek del departamento de investigación de tráfico marítimo hubo un tiempo que se podía ver buques de carga frente a las costas de redstone pero ya no sea el caso de que se han modificado las rutas de navegación que parten del continente añadió al ser interrogado el alcalde rehusó a hacer comentarios algunos que hubo publicado una declaración oficial acerca de la clausera del faro demasiados pocos marcos como para constituir un problema de seguridad afirma la guardia costera los vecinos están contentos con el cambio un lugareño mostró preocupación por el efecto sobre las pequeñas embarcaciones comerciales que aún recalan en la isla afirmando que esto es el último clavo en el ataúd de la ya por silla tranquila muerde acabará con muchos de los negocios de la isla señaló a veces el faro es lo único que permite que embarcaciones más pequeñas vengan y comercien con los negocios locales es algo que nos preocupa a todos qué pasará cuando ya no queden expresas de importación aquí el campeón local de espantabajaros está en marcha extraviado ok Arche Corporation 30 trabajadores recibieron notificaciones a principios de la semana pasada que el gigante Arche Corporation eso es lo que escuché en el radio creo si no me equivoco completando la adquisición del fabricante local de productos farmacéuticos Philips Pharmaceutic la compra llega después del colapso público del interior blablabla ya ya un diario please y ahí te ves pajaritos pajaritos por acá cerrado a ver busquemos un momento se puede a lo mejor se puede romper esto esto no no a ver no no una caja por ahí no 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 oye pero como sub ahí se puede ser puede ser puede ser que ay 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 no 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 puedo ok será por acá no lo se strange yet please amigos si se por qué me marco ahí como recoger objetos los sonidos están muy bien elaborados debo decirlo sensual por acá what oh what the fuck what y tú por qué amigo por qué mataste a una persona pero eso es un asesino eso es un asesino amigo amigo esto no me agrada hola 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 que tal disculpa el desorden que desorden que desorden si yo no pero oye pero por qué oye pero por qué mataste oye pero por qué mataste a alguien amigo oye háblame no que 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 por qué hiciste por qué hiciste eso amigo es un interesante parking por cierto ah gracias John John ah tú eres John amigo el que pedí ayuda muy bien ah un ocio un ocio invadido de quién he estado trabajando en fijar un radio y lo he hecho pero es cuando esto se pasó pasó he estado atacado después de conseguir una mensaje pero una empresa llamada ARK está bloqueando todas las comunicaciones con una mensaje de curva de curva ok y me acuerdo por qué ok pero a mi oye pero oye pero cuéntame no oye pero cuéntame que pasó no pero por favor háblame jaja no de veras no me voy a dejar de hablar y déjame hablar por favor a mi Estoy seguro de que es de donde se viene de donde se está llegando Chau tu madre, brígido pero amigo, por que no me cuenta que por que mata gente, usted que está haciendo en este lugar una especie de de narco ah cuénteme ok, no me quiere contar no me quiere contar ah ok, yo me voy te felicito amigo ya ya y si las mato jajaja, las voy a matar ok no, ok amigo ver si encuentras a tu mujer, a tu hija eh, gracias ok por aca por aca por aca que hay aca interesante como ve no se que supongo que son zombies o algo raro ah que carajo este juego como me esta gustando la trama ok, hay cajitas muy el juego House of Nightwear otro mod de Highlight 2 muy parecido al tema de lo que hay que hacer y cosas no se que mierda no se que mierda era eso sonidos de mierda loco son muy realos y me agrada de verdad un juego siempre lo mejor son los sonidos porque te llaman mucho la atención y te asustan a la vez por el palito por el tronquito por aca moscas police cargando ok cargando como como el acto 1 cuenta de tres capítulos acto 1 yo creo que y como el juego igual el mod esta en beta van a ir sacando a medida los otros actos no se serán muchos no lo se y pruebenlo ya que es es un free to play que de verdad esta interesante una casa por ahi una casa por ahi ah me acabo de buggear no porfavor ok veo una carpa 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 amigo cae aca cae aca amigo uuuh balas ok tengo 14 balitas para mi hola ok no hay nada por aca esos sonidos de mierda de loco hola que tal esas ranas que suenan supongo que por aca no quiero saber quiero saber que que a que que nos invadió en la isla porque what mas balas porque no que sera que sera que sera tengo mas balitas excelente pato por donde es por aca que oye que es esto porque salio de los arbustos que estaba haciendo estaba cagando amigo lo asuste y lo siento ah no estaba llamando por teléfono ok interesante oh amiga amigo o amiga no lo se joder eh bastante raro irland irland rail what una bicicleta agarrala cerramos cerramos ok apague la radio que es esto ah lo que han entrado en seguridad ok pero no veo al tipo de seguridad aca what porque amigo hay alguien por ahi hola que tal hay alguien no me asuste asi caballero estará por aca pero weon porque hace eso esos sonidos de la fac a ver algo por aca no 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 quiero ir por ahi quiero ver si me salte algo tal vez no creo que aqui había otro camino tal vez haya algo no no puedo en la casa no creo que solo hayan balas por aca por aca por aca por aca por aca por aca no hay nada no pero es que necesito mierda ok me devuelvo no me esta agregando esto ya esta me canso como que no hola a la mierda corre sonido de mierda sonido de mierda canción bueno como ven como ven les digo ahi tiene la banda sonora el juego que que la hayan creado los mismos creadores es bastante genial jaja linterna please encende muy bien con la F pero que genial el juego como de suspenso la historia igual no se van la esta muy buena la historia hola y la dinamica del juego igual un tren estamos en los trenes ok esperen pero para para que viene aca para la linterna amigo la verdad escucho a un tipo y no se donde esta no no lo se bastante perturbador y eso que no puedo moverlo algo main power door raise la linterna se me esta gastando rapidito asi que la voy a abajo como salgo de aca hay alguna tuberia algo por aca ok no se que hacer excelente vato y yo lo voy a dejar hasta aca si porque no se que hacer amigos vamos a ver si se puede guardar si se puede guardar excelente y lo voy a dejar hasta aca muchas gracias por ver a toda la gente sensual muchas gracias de verdad se agradece y nos veremos en la segunda parte de strange strange muchas gracias por ver y nos vemos en la segunda parte ya que esta bastante genial el juego nos vemos muchas gracias adios haha ah agess que ha Gracias.